¿Qué es la propuesta de los mitos y las leyendas? ¿Qué es la propuesta de los mitos y las leyendas de Salta y la región del norte? Entonces me parecía que estaba bueno orientarlos al dibujo y al mismo tiempo educarlos en esto que es parte del folclore y que nos representa tanto. En este detalle vamos a ver técnicas de dibujo principalmente y también algunas técnicas plásticas como acuarela, crayón, aquí de color, también vamos a ver algo de pastel, tinta china, todas estas técnicas siempre en función del personaje que vamos a dibujar. Hoy por ejemplo hicimos el duende y estábamos trabajando con lápiz de colores y fibra porque son colores vivos y es un personaje que dentro de todo despierta alegría y despierta el buen humor porque es un personaje divertido. Paula Monteslope Me gusta dibujar porque siempre he soñado ser un artista, crear libros o algo así. Así. Entonces me gusta mucho dibujar, pintar. Yo me compro muchos libros, hojas para pintar. Cuando era niña mis padres me contaron un libro para que yo aprenda a pintar. Me la pasaba pintando y todo eso. Por ahora también me escribí en esta escuela porque me gustan los mitos y leyendas, algo de terror, de emoción, de fantasía...